Bueno chicos, para decirles que el único canal oficial de YouTube que tengo es este, con esta dirección, Héctor Rossi Oficial, www.youtube.com barra c barra Héctor Rossi Oficial. Ahí nos vemos, tiene esta portada, Héctor Rossi Contenidos, tiene la foto en blanco y negro, este es mi canal oficial. A todos los que estén suscritos a otros canales de YouTube, bueno, sepan que este es mi canal oficial y acá los espero a todos donde voy a empezar a subir contenido. www.youtube.com barra c barra Héctor Rossi Oficial. Los espero chicos.